Estos son los santos varones a quienes el Señor eligió por su caridad sin cero, Él les dio la gloria eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, el enviado del Padre, que envía a los apóstoles a todas las naciones que su gracia y su paz esté en el corazón de todos ustedes. En este día de hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles, San Felipe y Santiago. Y por eso pedimos por todo el apostolado de la Iglesia, por todos los hermanos que anuncian el Evangelio con alegría en todas las partes del mundo. Y de una manera especial vamos a invocar la misericordia de Dios pidiendo que también le anunciemos el Evangelio como el Papa Francisco nos propone, con alegría. Una vez más, invoquemos juntos el perdón de Dios. Señor, tu Señor que eres el buen Pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida y la das en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y tú nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, que en cada año nos alegras con la fiesta de los santos Felipe y Santiago. Concédenos por su intercesión, participar de la pasión y resurrección de Tu Hijo muy amado, para que merezcamos contemplarte eternamente. Te lo pedimos por Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Corinto Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados si la conservan tan como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó el tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. ¡Gracias! 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 Que el Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre, y desde ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre cuando celebramos los apóstoles, nos hace recordar cómo estos testigos de la resurrección del Señor nos transmiten con su vida, con su testimonio, la palabra de Jesús. Y estos dos apóstoles, Santiago y Felipe, quizás algunas veces uno puede entrar en alguna confusión de qué Santiago estamos hablando, si era el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. En realidad, en la lista de los apóstoles, este Santiago es el que nombra el Evangelio de Mateo como el hijo de Alfeo, nació en Caná de Galilea, y se cree que era pariente de Jesús, de la parentela, digamos, de Jesús. Y no aparece mucho en el Evangelio, pero sí en los hechos de los apóstoles, y además, atribuida a Santiago la carta apostólica que tenemos en el Nuevo Testamento. Santiago queda como obispo en Jerusalén, y es uno de los primeros apóstoles que es martirizado. Pero de Felipe sabemos un poco más, porque Felipe interviene en el Evangelio muchas veces. Felipe es aquel que pregunta a Jesús en la multiplicación de los panes qué vamos a hacer para darle de comer a tanta gente. O también, como acabamos de escuchar en el Evangelio, en el diálogo profundo, en la última cena, Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y esta intervención hace que el Señor pueda decirle con todo cariño, pero Felipe, hace tanto tiempo que me conoces y me preguntás esto. Es bueno tener en cuenta que Felipe es uno de los primeros que Jesús elige. Si recordamos en el Evangelio de Juan, recibe el anuncio de Juan el Bautista, señalando a Jesús, este es el Cordero de Dios, y hay dos discípulos de Juan que siguen a Jesús. Entre ellos es Andrés, el hermano de Simón Pedro, que le dice a Simón que había encontrado al Mesías. Felipe, que era de Bethsaida, también es elegido por el Señor y lo primero que hace es anunciarle a Natanael que hemos visto al Señor. Podríamos decir que los apóstoles, ya sea en tiempo, terreno de la vida de Jesús y mucho más con la venida del Espíritu Santo, se han animado con su forma de ser, con sus características, a anunciar a Jesús de su forma, en su manera, como también pasa hoy con todos nosotros como apóstoles del Señor. Desde nuestro bautismo conocemos las obras de Jesús, las obras del Padre. Podemos, quizás, escuchar este reclamo por decir así que Jesús le hace Felipe, hace tanto tiempo que me conoces y no sabés que yo he venido del Padre, que si me ves a mí, ves al Padre. Si en el día de hoy, en cada jornada, podemos ver la mano de Dios que nos va acompañando, Cristo Jesús, su Evangelio, su buena noticia. Y en segundo lugar, centralmente en la primera lectura que escuchamos, San Pablo vuelve a insistir algo esencial, lo que les es transmitido es lo mismo que yo recibí. ¿Y qué recibió Pablo? El anuncio de Jesús resucitado. Es lo que llamamos el queridma, el primer anuncio. No tenés que olvidarte de ese anuncio que recibiste en algún momento dado, no solamente porque haya sido el primero o en el primer momento cuando conociste a Jesús, sino de forma cualitativa, es decir, ese anuncio que te cambió la vida. Muchas veces San Pablo, en sus cartas, dice distintas frases de su propia experiencia del camino de Damasco cuando se encontró con Jesús resucitado. El Señor me amó y se entregó por mí. Esta experiencia una y otra vez tenemos que volver a ella para que como Felipe, como Santiago, como tantos apóstoles, poder anunciar alegremente la buena noticia de Jesús. ¡Gracias! 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 Queridas hermanas, hermanos, recemos ahora todos juntos para que este sacrificio que es nuestro, pero es también de toda la Iglesia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago y concédenos vivir una religión pura y sincera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso, Señor, junto a los ángeles y a los santos, cantamos el himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Padre Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio puro y santo que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica y apostólica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernas en todo el mundo entero y junto a tu servidor, el Papa Francisco con nuestro obispo, mi hermano Mario conmigo, indigno servidor tuyo y los demás obispos auxiliares y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica y acuérdate, Señor, de todos tus hijos de aquellos que se han encomendado a nuestra oración especialmente te pedimos por los más enfermos por los que estamos aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos, por todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero y reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y de todos tus santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección y acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus servidores de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor el mismo la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Padre suyo Todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y de majestad de los mismos bienes que tú nos has dado este sacrificio puro, inmaculado y santo pan de la vida eterna y cáliz de la eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec y te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y de bendición y acuérdate ahora Padre de todos tus hijos aquellos que nos han precedido con el signo de la fe y ahora ya duermen el sueño de la paz pedimos por todos nuestros familiares y amigos difuntos por aquellos difuntos que han padecido el COVID-19 a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concedan el lugar del consuelo, de la luz y de la paz y a nosotros servidores, pecadores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de tus santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro felicidad y perpetuo, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos tus santos acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas, los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos los apóstoles han aprendido mucho de Jesús las palabras que nosotros ahora sabemos del Padre Nuestro han sido transmitidas de generación en generación cuántos nietos han aprendido de sus abuelos esta oración lo seguimos haciendo y rezando juntos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús tú dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de Cristo resucitado esté siempre con todos ustedes con el Espíritu Padre de Dios con el Padre de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Padre de Dios que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está el Señor Él es el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre, sino por Él Felices nosotros invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, muéstranos al Padre Y Jesús nos va a estar Felipe, el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Alleluia Alleluia Amén 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 Amén. Oremos, purificados Padre, en nuestros corazones por este sacramento recibido para que contemplándote en tu Hijo con los apóstoles Felipe y Santiago merezcamos alcanzar la vida que tú nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Dios Todopoderoso que los estableció sobre el fundamento apostólico los bendiga por la intercesión de los gloriosos apóstoles Felipe y Santiago. Amén. Él quiso instruirnos con la doctrina y ejemplo de los apóstoles que nos ayude a ser ante los hombres testigos de la verdad. Amén. Y que la intercesión de los santos apóstoles que nos instruyeron en la sólida doctrina de la fe nos permita a todos alcanzar la herencia eterna. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Compartimos la Eucaristía. Nos podemos quedar en paz. Amén. 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 Amén.